¿Qué es la globalización? De romper las falsas dicotomías entre industria nacional e integrarnos al mundo. Y esto refleja muy bien cuán falso es eso. Hemos escuchado mucho los temores sobre las importaciones. Pero gran parte de las importaciones hoy son para bienes de capital. Como las maquinarias que hoy están generando producción nacional de estas heladeras. Que ojalá, como bien lo planteaban, después sean un producto de exportación a la región. Y desde este lugar, desde Cañuelas, estemos fabricando y exportando las mejores heladeras del mundo y de la región. Para nosotros esta inauguración tiene muchas connotaciones simbólicas que me gustaría destacar. Que veníamos charlando recién. Tiene muchas connotaciones simbólicas de lo que estamos pensando y trabajando todos los argentinos hacia adelante para nuestro país y nuestra economía. En primer lugar, nosotros hablamos de que queremos un país que se sienta protagonista. Y creo que lo que Alejandro, sus hermanos y toda la compañía de Visuar refleja es esa actitud. La sensación y la vocación de ser protagonistas, de invertir, de innovar, de tener trabajo, de sentir la responsabilidad empresarial desde el amor por el trabajo y la producción. Y por la vocación, se piensa en los malos empresarios. Pero creo que es muy importante que como país, si queremos organizarnos para generar trabajo privado, formal, de calidad, reconozcamos también al buen empresario. Al que pierde horas de sueño, invirtiendo, peleando muchas veces contra los obstáculos que nuestro país todavía genera. Y contra los riesgos y los desafíos que es competir hoy en día en un mundo tan desafiante como este. Con lo cual, en primer lugar, quise un reconocimiento para Alejandro y para toda la familia y para toda la compañía por el trabajo hecho. Uno de los momentos de mayor cambio de la historia de la humanidad. A partir de la incorporación de la tecnología, de las nuevas comunicaciones. Y en ese sentido, la innovación que representa esta fábrica y lo que se va a producir acá. La innovación, además, de poder asociarse a una de las empresas más innovadoras y líderes en tecnología en el mundo. También nos enriquece y nos ayuda a salir de las nostalgias de los tiempos pasados. Que uno hasta podría dudar si siempre fueron tanto mejores. Pero que seguro que tenemos la obligación generacional de habitar el presente y de juntos construir el futuro. La nostalgia del pasado nos aleja, nos vuelve reaccionarios, conservadores. Y abrazar estos cambios, esta corriente de transformación tecnológica. Y ver cómo puede ser una ayuda para solucionar nuestros problemas concretos y reales. Entonces, como aprenden todos los chicos en el centro de formación. Chicos que se egresan de aquí, de Cañuelas. Y que generan la posibilidad de entender que no son menos que un trabajador de Corea, o un trabajador de Japón, o un trabajador de Estados Unidos, o de cualquier otro lugar del mundo. Lo que necesitan es tener oportunidades, tener liderazgo, tener formación. Para poder aprender y ser protagonistas como lo son cada uno los que están en esa línea. Trabajando a la par de cualquier otro trabajador de primera línea del mundo.